Hola amigos, Hugo Belleseñor desde el Bunker, para el baúl del coleccionista, hoy les quiero compartir este set de Plainmobile Space, hecho en México por Audimart, por ambas caras viene la misma escena, nos indica lo que contiene este set, también nos indica la cajita que es para niños y niñas de 4 años en adelante, contiene lo que se muestra, y lo que más llama la atención que en estos años, estaban firmados por Mattel, esta fue una novedad de este año, este sería el catálogo, la novedad era los astronautas, y en el resto del catálogo podíamos ver, todo lo nuevo de astronautas, piratas indios, y la serie de médicos, por el otro lado tenemos la serie de construcción, bomberos, vaqueros, construcción y vacaciones, nuestro set contiene 2 astronautas, con sus jetpacks, que tienen sus plataformas, y en las piernas, y en las muñequeras anillos de metal, una pechera, un casco como de bala, y el jetpack, que pueden agarrar con su mano derecha para controlarlo, y del lado izquierdo tiene esta pieza, para que puedan poner alguna de las herramientas que incluye el set, las herramientas serían, este par de lámparas, este analizador, este taladro, estas pinzas, y esta carretilla plegable, así es como se vería como cargan su herramienta en el jetpack, o así me los imagino con la lámpara a un lado, para ayudarles en sus misiones de exploración, estos casquitos en forma de bala, pueden ver que trae su cristal azulito, me falta uno, pero, la verdad, están padrísimos, esta sería la carretilla, que se le pueden doblar las llantas, como para recoger alguna roca, y trae estos dos orificios, para poner la herramienta, ellos saben que esto no venía con instrucciones, entonces yo me lo imagino así, ya con sus rocas, analizándolas, perforándolas, y si le desdoblamos las llantas, la podremos transportar, esto, inclusive con los residuos, y esta sería la otra herramienta, la pinza para sujetar cualquier cosa, sin peligro, y aquí al más puro estilo de Boba Fett, pero este con un control en su mano, lo podemos poner volando, con su jetpack, pueden imaginar las horas de diversión para un niño con un pack como este, esto es lo que quería presentarles hoy fue, amigos, un set doble de Playmobil Space, hecho en México por Aurimar, aproximadamente del año 1987, y en este caso firmada la cajita por Mattel. Gracias. Gracias. Gracias.